Vocabulario del material escolar por profedl.es El lápiz. Ejemplo. Mi lápiz no tiene punta. El sacapuntas. Ejemplo. Mi lápiz no tiene punta. ¿Me prestas tu sacapuntas, por favor? El bolígrafo o el boli. Ejemplo. ¿Tu boli es de tinta o de gel? La goma de borrar. Ejemplo. Ups, esto está mal. Necesito una goma. El subrayador. Ejemplo. ¿Me prestas un subrayador amarillo? El estuche. Ejemplo. En mi estuche guardo todas mis cosas. Las pinturas. Ejemplo. Coloreo un dibujo con mis pinturas. La calculadora. Ejemplo. La calculadora sirve para hacer cálculos. La regla. Ejemplo. Uso la regla para medir y hacer líneas rectas. La mochila. Ejemplo. ¿Cómo pesa mi mochila? El ordenador o la computadora. Ejemplo. Tengo que encender el ordenador. La tableta. Ejemplo. Los estudiantes toman notas en sus tabletas. El proyector. Ejemplo. El proyector está roto. La pizarra. Ejemplo. La profesora escribe en la pizarra. El borrador. Ejemplo. La profesora borra la pizarra con el borrador. La tiza. Ejemplo. Para escribir en la pizarra necesitas una tiza. La agenda. Ejemplo. Apunto los deberes en mi agenda. El cuaderno. Ejemplo. Tomo apuntes en mi cuaderno. El libro. Ejemplo. Abrimos el libro por la página 10. El examen. Ejemplo. ¡Uf! Este examen es muy difícil. El folio, la hoja o el papel. Ejemplo. Necesito un folio en blanco. La papelera. Ejemplo. La papelera está llena de papeles. Las tijeras. Ejemplo. Las tijeras sirven para cortar papel. El pegamento. Ejemplo. El pegamento es para pegar cosas. El clip. Ejemplo. Necesito un clip para unir todas estas hojas. La chincheta. Ejemplo. El papel está clavado a la pared con una chincheta. La cinta adhesiva. Ejemplo. ¿Me pasas la cinta adhesiva? Tengo que poner este cartel en la pared. La grapadora. Ejemplo. Con la grapadora puedes grapar folios. El pupitre. Ejemplo. La estudiante se sienta en su pupitre. Completa las actividades en profedl.es Suscríbete. Dale a me gusta y activa la campanita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!